A orilla del Matalena A orilla del Matalena navego con mi canoa A orilla del Matalena navego con mi canoa Soy el pescador costeño, el más famoso de mi región Soy el pescador costeño, el más famoso de mi región Rema el pescador, muy contento va Rema el pescador, muy contento va Le canta la luna, le habla de su amor Le canta la luna, le habla de su amor Sonrío con mi atarraya cuando ella saca peces del río Sonrío con mi atarraya cuando ella saca peces del río Y me lleno de alegría porque me ha dado lo que yo he querido Y me lleno de alegría porque me ha dado lo que yo he querido Rema el pescador, muy contento va Rema el pescador, muy contento va Le canta la luna, le habla de su amor Le canta la luna, le habla de su amor Cuando salgo de paseo, contemplo un lindo paisaje Cuando salgo de paseo, contemplo un lindo paisaje Que bella se ve mi costa, con su palmera lindo paraje Que bella se ve mi costa, con su palmera lindo paraje Rema el pescador, muy contento va Rema el pescador, muy contento va Le canta la luna, le habla de su amor Le canta la luna, le habla de su amor Le canta la luna, le habla de su amor